Música Ella quiere ma, pa, pa Voy a darle pa, pa, pa Pa que sienta el pa, pa, pa Y le le voy pa, pa, pa Toma, 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 toma Pa, 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 pa Toma, 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 toma Pa, 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 pa One, two, three, start Bueno mi gente, aquí vamos a saber ahora la verdad A ver quién hace mejor Toma, 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 toma COBA Toma coca, toma coca ¡ scripts maldígares, Toma coca, toma coca, toma coca out ANDEE SON DJ Yayo